Nosotros la solución que estamos lanzando es el onboarding, la vinculación, ya es un reconocimiento facial validado por Renaper y en el futuro claramente te diría hasta las aprobaciones de alguna transacción se va a poder hacer por lo biométrico. Nuestra estrategia digital está basada en cuatro pilares, el primer pilar tiene que ver con la optimización de propiedades digitales y generación de datos, el segundo tiene que ver con la omnicanalidad y el concepto de open banco, banco abierto, el tercero tiene que ver con una propuesta de valor para esos clientes digitales y el cuarto con la micro segmentación y la hiper personalización de la oferta. En ese sentido tenemos varios proyectos, uno de los cuales está próximo a salir, que es muy estratégico y que permite la vinculación y la apertura de cuenta 100% online a través de un proceso biométrico donde se saca una foto viva, una selfie viva y se captura frente y dorso de DNI. Ese frente y dorso de DNI, más la selfie viva, se envía a Renaper y permite determinar de manera fehaciente que esa persona es esa persona. Sumado a eso, esta aplicación va a permitir el envío de la tarjeta de crédito al domicilio del cliente y la posibilidad de generar todas las credenciales digitales necesarias para operar sin tener que concurrir a ninguna subursa. Por otro lado, la herramienta está disponible para clientes actuales y no clientes y ambos dos van a convivir porque al final de esa aplicación se transforma en un wallet, donde van a poder hacer pagos móviles en comercios, pagos a persona a persona, recarga del celular, recarga sube, entre otras. Ahora estamos viendo la posibilidad de emitir tarjetas de crédito 100% online, haciendo todo un proceso de correo online. El pilar fundacional del banco, como decíamos, es la inclusión y se comparte eso con lo que tiene que ver con la digital. Uno escucha a las fintechs, hablan de inclusión. Bueno, en esta solución es realizada dentro del Banco Provencia, por el equipo del Banco Provencia, un trabajo de varias áreas del banco, pero no obstante eso estamos abiertos a trabajar, después lo vamos a comentar con un API Portal para poder tomar las mejores soluciones del mercado. Pero la solución que quizás ustedes van a escuchar masivamente las próximas semanas y estoy seguro que es el mejor exponente entre la inclusión digital y la inclusión financiera fue desarrollado dentro del Banco Provencia. Nosotros hoy en inteligencia artificial estamos utilizando en varias cosas. Por ejemplo, hoy en la captura del DNI, cuando hacemos un onboarding 100% digital, lo que determinamos es que enfrente hay un DNI, que no haya cualquier otra cosa, ahí hay una leve inteligencia de parte de la aplicación. Después tenemos en toda la parte de biometría facial, también usamos algunos patrones de inteligencia artificial para determinar si esa persona que está enfrente está viva y digamos si no hay un video enfrente para evitar futuros fraudes. Y estamos haciendo otros proyectos de lo que tienen que ver con asesores virtuales para poder, también aplicando inteligencia artificial. La inclusión es la razón de ser del Banco Público. Cuando digo inclusión hablo no solamente de socioeconómica, los adultos mayores, pymes, estamos hablando también de jugadores que les es muy difícil hoy poder transitar el sistema financiero tradicional. Y bueno, ahí estamos trabajando y la mayor inversión del banco es en su propio recurso humano. Nosotros la verdad es que estamos pensando en soluciones que le hagan la vida más fácil a la gente. Hoy en las organizaciones se los onboarding 100% digital porque eso lo que empieza a generar son patrones biométricos que luego lógicamente pueden ser utilizados, no solamente en sucursales, sino en un cajero al momento de realizar una transacción o mismo en el momento que queramos hacer ofertas muy exclusivas o queramos determinar qué cliente está en cada sucursal para poder llegarle a ese momento determinado y ser parte de esa experiencia unicanal que empieza en el mundo digital y que lógicamente sigue estando en el mundo físico. Claramente va a cambiar el rol de la sucursal, está cambiando el rol de la sucursal. Va a ser una relación o va a ser un trabajo mucho más relacional y de asesoramiento y no tanto transaccional. deal 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 But deal 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 Gracias.